Ya empecemos con el séptimo, séptimo día del torneo youtuber Aquí un saludo Lajitos, hice Ultimate Dragon, que es The Generation Game Le mandamos fuerzas a Immortal117, está enfermo Así que no ha podido grabar video Así que le mandamos fuerzas aquí a todos los Lajitos Todos los Patermaníacos Así que vamos a tratar de hacer esta BX Ahí recién el Patermaníacos me estaba diciendo la secuencia que usa él Que sería 3, cortamos las 5 y 4 antes del proceso Me dijo que él hacía 900k con Quicksilver Y este Team sería, él usaba White Fox, creo Pero yo tengo a Yuri Y después vamos a probar de liderazgo porque van a ignorar de esquiva La bestia gélida de esta fase tiene la evasión incrementada Y con ignorar de esquiva 50% evitamos eso Y después tenemos el liderazgo de ella que tiene ignorar de esquiva 45% Y aumenta la probabilidad de crítico en 8% Probaremos ambos liderazgos A ver qué puntaje hacen cada uno Así que quedate en el video Bueno y empecemos Vamos a darle modo extremo inicio Estamos haciendo la primera vez, no es un romper el record Vamos a intentar romper el record porque yo pienso que con dominó hacemos más Eso lo probé en la alianza que estaba antes Que es donde estoy yo siempre, Kingdom Lajos También los invito a suscribirse A los 3 canales de Generations Games y Inmortal 117 Empezamos con 3 5 Y 4 3 5 Y 4 Y ahí vamos usando la misma secuencia Yo pienso, bueno, si ustedes tienen un CP de energía Siempre trata de activar el CP de energía en la 4 Yo no tengo un CP de energía, tengo un CP de trascendencia O sea que todo el tiempo está aumentado el ataque Ya vamos ahí, ven 900k 1.000.000 Yo hacía 600k, pero bueno Lo que cambié el cromo S como lo estuve diciendo anteriormente Me ha jodido un poco eso Esperemos que superemos ese puntaje Aunque tendría que haber hecho 200k ya hace rato Para superar ese puntaje Y ahí, bueno, van 200k Parece que vamos a llegar a los A los 500k nada más Si es que llegamos Y lo estuve mejorando antes de empezar el video Subiéndole la recarga, el daño crítico Que es lo que le falta Velocidad de movimiento también le di No sé si logremos ese puntaje Acuérdense de mandar sus capturas De que están suscritos a los 3 canales Para participar del sorteo De un elijo De un pack de bios O un gen x Lo que elijan Según lo que elijan Según lo que elijan Según lo que elijan Lo que elijan El correo Y su cuenta Y si no confían Lo van a perder Porque es la única forma que yo tengo Como pagar el El pack de bios No tengo otra forma Ahí tenemos 400k Es imposible Que en 10 segundos 20 segundos Haga Bueno, el mío Dice menos Bueno, ahora vamos a ver con Con Dominó ¿Cuánto hacemos? 460 70 469k Con este equipo Ahora vamos a probar a Dominó Son 3 minutos Nada más Ahí tenemos Llegamos a los 8 millones Un día miércoles Bastante bien Yo pienso que Tengo que mejorar Obviamente los personajes Me hace falta Subir El puntaje Estuve mal Bueno, ahí no sé Qué decía La yo hago más Mystic Leader No entendí más Mystic Leader Bueno, después estamos leyendo Bueno, vamos a Hacer con Dominó Ahora Ahí se va a escuchar Mi hijo de fondo Como le dije recién Inhora esquiva 45% Solamente sacrificamos Un 5% Vamos a intentar Romper récord 469 Hay que Hacer más Hay que llegar A los 500 O los 600 A ver Cuánto nos da Ese probabilidad de crítico 8% Sacrificando Un 5% Nada más Vamos a ver Cuánto nos da Empezamos con 3 Cortamos Como dije recién Y vamos haciendo Lo mismo que hicimos Con la otra BX Más o menos Casi logro Los 100k A los 30 segundos Casi Casi Yo creo que Es mucho mejor El día de abajo Vamos a ver Bueno Aquí también Que si logro Los 200k Para mi Si llegamos A los 500.000 Como vamos Hasta ahora Hasta ahora Se ve mucho mejor El liderazgo De Domino Así Llegamos a los 500k Porque ya Hicimos 250 Antes de los 30 Del minuto y medio Y un poquito más Vamos a hacer Así que Recomendado Ahí van Vamos a probando Para no estar Al máximo Mi Quicksilver Obviamente Este día Se hace con Luna Tier 3 O Luna Tier 2 Ella hace Un millón En Tier 2 Y dos millones En Tier 3 Y no sé Si con un CP de energía Hace más de un millón Seguro Bien equipada Hace mucho más Así que Recomendada Luna Tier 3 Pater hizo ya Pro 900k Con Quicksilver Mire Ya llegamos a los 400k Y nos faltan 46 segundos Así que Mil veces Domino Porque 50% De ignorar Esquiva Es mucho Para mi Yo pienso Que con un 25k Y con algo De aumento De ataque Tienen que sacar Aunque con White Fox Se aumente Mucho más Mire Ya vamos 400k Ya lo superamos Al otro puntaje Veamos 500k 510k 520k 532k Así que Domino Es el personaje Ideal Para hacer Esta ABX Puntos Más 47k Hicimos Así que Bueno Este ha sido el video No olviden De apoyarlo Compartirlo Para aquellos Que recién Están empezando Este no es un canal Para gente Super pro Pero bueno Si pasa alguno Espero que Que esté a la altura De esos Que piensen Que no lo soy 8.377k Lo máximo Es 14.000 Estamos a solamente 6.000 Mañana voy a hacer Un poco más De puntaje Así que Vamos a estar cerca De los 9.000 Ya estoy cerquita Solamente 5.000 Del puntaje máximo Si bien En cada BX Pueden superar Los 2.000 Pero solamente Son 2.000 Así que Eso sería todo Mañana toca Combates Supervillanos Sería el día Final Después Sin requisitos Combates Supervillanos Tenemos que usar Apocalipsis Así que Muchísimas gracias Todo por estar Del otro lado Nos estaremos Viendo En Otro video No olviden De pasar Por la Otro Muchos videos En la descripción Están todas Las redes sociales Está la fanpage Ahí donde pueden Mandar Su captura Las capturas Acuérdense Tienen que ser Que están suscritos A los 3 canales Si quieren También mandar Que Van comentando En cada video Apolando Ya sea bienvenido Esas capturas Van a salir Un video Al final De todas las personas Que han participado Que han apoyado El video Más allá De que no ganen Porque va a haber Solamente un ganador Pero acuérdense Que va a haber Un ganador Por canal Así que Usted siguen Los requisitos De los otros canales Que piden Que los otros canales Están pidiendo Que manden Al grupo de whatsapp Bueno yo pido En mi fanpage Para ir anotándolo Ya tengo anotado Como dije ayer En mi libreta La llana La llana A ver Tenía anotado No sé Si mandaron Un mensaje Hoy Tengo anotado A 1 6 ASD David Arteaga Larske Jared Daniel Edgar José Carlos Jaraba Meléndez Tengo anotado 6 personas Ya Así que No olviden De dejar Su like Compartir Y mandar Las capturas Es lo más importante Mandar las capturas Para que Yo pueda Anotarlos Y después Bueno ahí Jared O no me acuerdo Quien Así que Estaremos usando Esa página Probándola Si funciona Bien Vamos a hacer El sorteo En vivo Es una página Así que Vamos a estar En vivo Con Hangout Así que Nos vemos pronto En otro video No olviden De pasarse Por todos Los videos Acuérdense Que está La guía De los 4 Fantástico Completa Para que Lo compartan En sus grupos O para Algunos Que no sabe Que Tarea Sigue Como avanzar Nos vemos pronto Chau chau